El Día Mundial del Piano El Día Mundial del Piano se celebra el día número 88 del año, que es el 29 de marzo o 28 de marzo en años bisiestos. La celebración fue una iniciativa del pianista alemán Nils Frank y se celebra desde el año 2015. El Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tiene lugar este 29 de marzo del 2023. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años. A partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos ahora gracias a Bartolomeo Cristófori. Antes que existiera el piano, ya se habían inventado muchos instrumentos de cuerda como la cítara, el monocordio, la zanfona, el escate, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un gran parecido al piano contemporáneo. En el mundo de la música podemos encontrar tres tipos diferentes de piano como son el piano de cola es el más grande y este a su vez se convierte en el llamado piano miñón, piano cuarto de cola, media cola y el de gran cola. El piano vertical es el más utilizado por los músicos ya que ocupa menos espacio. Existen otras variantes como el piano vertical espineta, el de consola, el de estudio y el vertical antiguo. El piano electrónico es la versión más moderna y permite producir sonidos de otros instrumentos musicales. El mundo del cine a través de sus películas también ha sabido rendir un merecido homenaje a los grandes músicos que han dedicado toda su vida para consagrarse como grandes virtuosos del piano. Algunas de estas obras cinematográficas han llegado a convertirse en verdaderos clásicos como son el joven Chopin en 1952. A través de la historia, el mundo ha podido disfrutar de la magia de grandes pianistas que marcaron un antes y un después en el fascinante mundo de la música. Ludwig van Beethoven, Friedrich Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Frank List y Clara Schumann. En este día que resulta tan especial, sobre todo para aquellos que son amantes de la música, es la ocasión ideal para seguir disfrutando de uno de los instrumentos musicales más versátiles de la historia como lo es el piano. A pesar de que hoy el mundo atraviesa una situación difícil debido a la pandemia, no está de más que los artistas, músicos y compositores de todo el mundo nos sigan deleitando con sus magistrales piezas y composiciones. Y aunque ahora no sea posible asistir a las salas de conciertos como era costumbre, se pueden organizar eventos al aire libre para no dejar pasar una fecha tan emblemática. Hoy celebramos el Día Mundial del Piano. Desde la Estación de Emisoras Unidas en Chiquimula informó Oscar Castañeda. Primera en Noticias, Primera en Deportes.